Los Juegos Paralímpicos tendrán lugar del 7 al 18 de septiembre y la delegación extremeña tiene previsto enviar una amplia representación a Brasil. Loida Zavala y Juan Bautista Pérez tienen plaza asegurada y por otro lado Isabel Gingua Hernández, Julia Benito, José Manuel Conde, José María Pámpano y Mohamed Medi tienen sus opciones de reservar plaza también, unos más que otros, eso es cierto. Esta mañana han sido recibidos a la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura por la directora general de deportes, Conchi Bellorín, y por la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. No estuviste con media, ¿no? Estoy muy orgullosa de ser extremeña, no solo por el hecho de que me haya criado aquí, sino por todo lo que nos apoyan y la igualdad que hay entre olímpicos y paralímpicos, es estupendo. Cada mañana nos levantamos y creo hablar en nombre de todos, mis compañeros, nos levantamos con la alegría de saber que tenemos detrás quien nos apoya y que los objetivos los podemos alcanzar. Gracias.